Hoy en Ventaneando con todo el estado de salud que enfrenta, anuncian que Camilo Sesto emprenderá gira internacional. ¿Pueden creerlo? Hablamos en exclusiva con uno de los hijos de Juan Gabriel sobre la mentira de que está vivo y cómo los ha afectado. Y el biógrafo de Luis Miguel, Javier León Herrera, habla del destino final de Marcela Basteri. Ya lo saben, hoy a las 4. Gracias por ver el video.